A lo largo del tiempo se han presentado cambios en la alimentación de las personas, muchas veces trayendo consigo consecuencias para la salud. El sobrepeso y la obesidad han ocasionado que muchas personas busquen una mejor alimentación, una alimentación más sana. Pero muchos caen en trastornos de la conducta alimenticia. Estos trastornos se pueden reconocer por un patrón persistente de comer no saludable o de hacer dietas no saludables. Están asociados con angustia emocional, física y social. Dentro de estos trastornos se encuentra la ortorexia, que es la obsesión patológica y racional por comer sanamente en porciones determinadas. Este trastorno fue descrito por Stephen Bradman en 1997. Un paciente ortorexico tiene un menú en lugar de vida, ya que aquello que come se convierte en su principal preocupación. Esta obsesión patológica de la comida biológicamente pura lo lleva a importantes restricciones alimentarias, ya que excluyen de la dieta alimentos que consideran impuros por llevar herbicidas, pesticidas u otras sustancias artificiales, y se preocupan en exceso por las técnicas y materiales empleados en la elaboración de los alimentos. Su dieta es tan estricta que a veces le faltan nutrientes esenciales, ya que estas dietas de moda a menudo no dan consejos saludables, tales como cortar grupos enteros de alimentos. Estos pueden ser vegetarianos, frugívoros o crudívoros. Los ortorexicos se niegan a comer fuera de casa, ya que no confían en la preparación de los alimentos. Esto los lleva a una pérdida de relaciones sociales y a una insatisfacción afectiva, siendo esto un problema de salud desde el punto de vista psicológico y social. Suelen tener niveles altos de dopamina y bajos de serotonina, dando como resultado un exceso de euforia combinado con altos niveles de ansiedad. En cuanto a su aspecto físico, pueden tener un exceso o defecto de vitaminas, carencia de calcio, hierro o algún otro tipo de bioelementos. Pierden un elevado porcentaje de grasa y masa muscular. Suelen presentar hipertensión y problemas cardiovasculares, ya que se les produce oscilaciones entre la presión arterial alta y baja. Recuerda que el comer sano no es llevarnos a los extremos. La prevención de cualquier trastorno de la conducta alimenticia se basa en establecer unos hábitos alimenticios saludables desde la niñez.